Hola, Ali, Chase, Matt, Nick, Sofía, Ginter. Hola. ¿Cómo están, chicos? ¿Cómo están? ¿Bien? Bien. Muy bien. Hoy, hoy vamos a estudiar frases con tener, como, por ejemplo... Tengo sueño. Tengo hambre. Tengo... ¿Chicos? Tengo frío. Tengo frío. ¿Qué más? ¿Qué más? ¿Hari, cómo se dice I'm thirsty? Tengo sed. Eso es. Muy bien. Tengo sed. Voy a tomar agua. ¿Les gusta Kahoot? ¿Sí o no? Sí, ok, está bien. Vamos a ingresar el pin. Ah, compartir pantalla. Compartir pantalla. I want to share my screen. Por favor. Sí, sí, sí. Sí? Ok, gracias. Ah, 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 no, hot, host, disabled participants, screen sharing. Ah. Sí, sí, sí. Everyone is allowed to share the screen. All right. Ah, 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 ah. Ah, 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 ah. Entonces, what, que, where, donde, how, como, como, como. Muy bien, excelente. Continuamos ahora. Entren a este enlace. ¿Estamos supposed to get our stands out? Oh, yeah, but he wants to put it out. Pim, 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 pim. Tres, cero, siete. Tres, cero, siete. Seis, seis, uno. Seis, seis, uno. ¿Listo? ¿No soy, ay? ¿Todos están adentro? ¿Todos? ¿Todos? ¿Todos está adentro? ¿Todos adentro? Creo que está preguntando si todos están adentro. No. Ok. Un segundo más, Sofí. Muy bien. Me abrí. Ahora sí, a ver, ¿cuántos son, chicos? ¿Cuántos? Ahora vamos a ver, ¿cuántos? Eleven, dos, tres. ¿Cuántos, how much, how many, no? ¿Cuántos son ustedes? ¿Cuántos estudiantes? Once. 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 Muchas gracias. Nico, Megan, Corrin, Sofía. No soy Irene. Oh, no soy Irene. Soy yo. Uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho. Uno, nueve, oh, faltan tres. Faltan tres. Rose, dos más. Falta uno. Uno más. Oh, soma más. ¿Quieres answer? Uh-oh. Empezamos. Katalin. ¿Quieres? 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 Uh, falta uno. That's okay. ¿Está bien? Empezamos. Tres, dos, uno, listo. Ta-da. Chicos, yo también, yo también, Amorzo, yo también, Amorzo, estoy jugando. Amorzo playing. Okay. Rojo, azul, amarillo, o verde. Hace calor. Juan, no puede beber agua. Beber agua. ¿Qué es eso? No, 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 no. Muy bien. Tengo sed. Uh-huh. Chicos, I'm thirsty. Tengo sed. ¿Sí? Sí. Siguiente. ¿Sí? Muy bien. Sí. Chicos, a ver, a ver. ¿Quién está ahí? ¿Quién está ahí? ¿Quién está ahí? ¿Quién está ahí? No, no, no. Tú ganas o usted gana. ¿Usted gana? ¿Usted gana la lotería? Tengo... Tengo... Suerte. Bravo. Muy bien, chicos. A ver. Siguiente. Él sobió la montaña Everest. Bueno, obviamente, no es el resultado. ¿Cuál es? A ver. Ali, ¿cuál es la respuesta? What's the answer? Tiene éxito. Muy bien. Siguiente. ¿Cómo se dice? I'm hungry. Tengo hambre. Tengo... Tengo... Espera. It's wrong. Tiene hambre. Hambre. Muy bien. ¡Sí! Chicos, palabras nuevas. ¿Alguien nuevas palabras? Palabras nuevas. ¿Sí? ¿O no? It said Carter... It said I won't let Carter join. The Kahoot. I don't think. Or... Well, he sent the message on Teams. Teams. Oh. ¡Únete! ¡Únete! ¿Qué significa? I have to admit to the Zoom meeting, but... I can't... Tiene que hacer la tarea. Chicos, ¿cómo se dice homework? Tarea. Muy bien. And you have to do... Usted... Tiene... ¿Qué hacer? I don't know. Do you want me to, like, text him or something? He said... He's on Zoom. Oh. Yeah, but... He can't get into the Kahoot. Oh, he can't join the Kahoot. Oh, no? ¿No puede? Oh, rayos. Oh, felicitaciones. Ali, Noemí y Katelyn, Megan. Muy bien. Siguiente. ¿Qué está atrasado? Ahora... Ah... Espera, chicos. Espera. Vamos a hacer una historia. Una historia corta. Chicos, ¿pueden ver? Uh... ¿Qué? ¿Qué? ¿Pueden ver? ¿Verdad? ¿Verdad? ¿Sí? Espera. ¿Verdad? 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 ¿Qué? ¿Puedes ver? ¿Puedes ver? Sí. ¿Sí? ¿Pueden ver? Ok, muy bien. Chicos, es una historia. A ver, un segundo, un segundito. ¿Dónde está la peruta? No, un segundo. Vamos a practicar tener, ¿sí? ¿Cómo una historia? ¿Cómo se llama? ¿No puedo ver? Un segundo, ¿no puedo ver? Un momento. Ahora sí, ahora sí. Muy bien. Tres, dos, uno. ¿Cómo se llama el dinosaurio? ¿Cómo se llama, chicos? El... Teo, muy bien. Teo. 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 Sí, está fácil. Llegar es a rise, ¿no? Lo raising muy bien. Teo. 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 Teo tiene la llave. No tiene la llave. Ajá, no tiene la llave. Sí. No, sí. Teo. Teo. It's cold. No, it's cold. Teo tiene frío. Muy bien. ¿Cómo se dice, I'm cold? Tengo frío. Perfecto. Well, hurry up, hurry up. Uh... ¿Qué puedo hacer? ¿Qué puedo hacer? ¿Qué puedo hacer? Chicos, ¿conocen hacer? I can't do it. What can I do? ¿Qué puedo hacer? I can't do it. Tadá. What? Ya sé. Ya sé. Oh, ya. There I go. I can't do it. I can't do it. Para no tener frío. Muy bien. Ya sé es... I got it, ¿no? Ya sé, ¿no? O sea, a ver. Voy a... Esta estructura es muy importante, chicos. Voy a... es I'm going to. Por ejemplo, voy a... saltar. But I'm going to move to get warm. Exacto. Jump. 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 In order to not be cold. Muy bien. Para no tener frío. Teo. Teo salta y salta. Teo tiene... Muy bien. ¿Cómo se dice I'm hot? Tengo calor. Tengo calor. Perfecto. Teo está cansado. He's tired. Tired. Uh-huh. ¿Cómo se dice I'm tired? Tengo cansado. Tengo cansado. Estoy cansado. ¿Sí? We use the star instead of tener. ¿No? Estoy cansado. Estoy cansado. He's hungry. He's hungry. I'm hungry. He's hungry. Tienes sed. ¿Qué puedo hacer? ¿Qué puedo hacer? Bien. Bien. Ven. Mi abuela. Mi grandma's coming. My grandma. No, no. No, no. No, no. Está aquí en él. Chicos, ¿ustedes ven bien o ven como una imagen de mirada? ¿Ven bien? ¿Sí? Bien. Ok, porque veo la imagen de mirada. Muy bien. Gracias, abuela. Encontraros. Muchas gracias por encontrar la clave. Muy bien, encontraros. Sí saben, mucho vocabulario. Mucho vocabulario. La comida... Está lista. Está lista. La comida está lista. ¡Qué hambre tengo! Estoy muy hambre como estoy. Gracias, abuela. Gracias, abuela. Muy bien, chicos. Ahora, vamos a hacer las WH questions. Pero primero, una... Hojas de trabajo. Worksheets. Mira mi pantalla. Mira mi pantalla. 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 Ajá, ajá. Muy bien. A ver, ¿dónde está? Aquí. Listo. Workbook. Un seguito. Chicos, ¿saben esto, no? ¿Saben dónde, cuánto, quién, cuándo? ¿Sí, no? ¿Sí? Sí. Muy bien. Muy bien. Vamos a probar. Vamos a ver aquí. Tres, dos, uno. A ver. ¿Por qué? ¿Qué número es por qué? What number is it? ¿Por qué? Ocho. Ocho. ¿Cuál? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? Es crazy. We need to zoom out a little bit. Oh, un ratito. Un poco, disculpa. Ahí está. ¿Cuál? ¿Sí? ¿Dónde? Cinco. Número cinco. ¿Dónde es cinco? ¿Sí? Muy bien. ¿Qué? ¿Puedes ver el número? Dos, dos. Muy bien. ¿Quién? Tres. ¿Cómo? Uno. ¿Cuándo? Seis. Muy bien. Excelente. ¿Quién quiere leer la canción? A ver. Primero, un estudiante de la escuela. Levanta la mano, voluntario. Levanta la mano. Levanta la mano. ¿Sí? Ok. Tú vas a leer esta parte. Hola, ¿a dónde vas? Sí. Sí. Sí, puedo ver mi cabeza. Levanta la mano. Voy a la panadería. Chicos, ¿recuerdan? ¿Recuerdan? ¿La canción? ¿La canción? Sí. ¿Sí? Sí. Muy bien, muy bien. Hola, ¿a dónde vas? Hola. Voy a la pendeja. ¿Quién vas a comprar? Voy a comprar pan. ¿Quién es el señor? Es el panero. Es el panero. ¿Cuánto cuesta el pan? Cuesta dos euros. Dos euros. Dos euros. Dos euros. Muy bien, euros. enos, dos euros. Ya les Cannon SAW Group Groupie. Hola, ¿a dónde vas? Hola. Hola, ¿a dónde vas? Voy a la heladería. ¿Qué vas a comprar? Voy a comprar heladería. En el panero. ¿Quién es el señor? ¿Cuánto cuesta el helado? ¿Cuánto cuesta el helado? ¿Cuánto cuesta dos euros? Cuesta dos euros. ¿Y cómo se dice dos dólares? Dos dólares. Muy bien, excelente. ¿Cuándo vas a ir? ¿Cuándo vas a ir? ¿Cuándo vas a ir? ¿Cuándo vas a ir? ¿Cómo se dice to go en español? Ir. Eso es, muy bien. Está bien. Bueno, chicos. ¿Cuándo vas a ir? Voy. Voy. ¿Cómo vas a ir? Voy a ir andando, corriendo, saltando, bailando. Muy bien, chicos. Muy bien, chicos. Felicitaciones, ¿ah? Excelente. Segunda parte. Segunda parte es la... Oh, contesta las preguntas. A ver. Ali, ¿qué vas a comprar? Ali, ¿qué vas a comprar? El helado. Ali, ¿qué vas a comprar? Cresas. Muy bien. Ahora, escoge una... Un volunt... No, escoge un compañero. Pick a classmate. Sofía. 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 ¿Quién es el señor? A ver. Una pista. Una pista, chicos. A hint. Empieza con... E... Y termina con... RO. Uno, dos, tres, cuatro. Ladro. Muy bien. La de... Pero... Sí. Muy bien. Excelente. Ahora, Sofía. Un compañero. What? Un classmate. Un classmate. Un compañero. Escoge. Pick a classmate. A ver. ¿Quién? Cualquiera, ¿no? Any, any classmate. Cualquiera. Cualquiera, ¿no? Don't overthink it. Cualquier compañero. Hola. Hola. A ver. Sofía, you're supposed to pick a classmate. Sí. I picked Megan. Carter. I knew it. ¿Sí? ¿Está bien? Carter or Matt. ¿Quién? En la escuela. ¿Un voluntario? ¿Hay un voluntario at school? ¿Sí? ¿O no? Sí. Muy bien. Adelante. Go ahead. Letra D. Am I supposed to... He wants to know who's talking. ¿Quién está hablando? ¿Quién está hablando? So do I just say the question or do I answer it? Respuesta. 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 Answer. Answer. Answer the question. But... Sorry... So... Just say it. ¿ uzk? U-t? Un euro, ¿no? Un euro. Excelente. Ahora, chicos, no se unan. Don't join this time porque it's gonna take a while, creo. Mejor hacemos este kahoot de... Sí, pero no se unan. You don't need to join. Oh, unless you want. ¿Quieres? ¿Quieres sí o no? ¿No? Sí. Sí. Rápido, 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 rápido. This is giving me anxiety. This is giving me anxiety. Ok, chicos, ¿estamos listos? ¿No? Yo. Mucho gusto. Nice to meet you. Mucho gusto. ¿Qué? ¿Empezamos? ¿Sí? ¿Empezamos? Tres, dos, tres. ¿Listo? ¿Empezamos? ¿Sí? ¿Vistamos? Sí. Ok. Vamos, vamos, vamos. 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 Let's go. Vamos. Hola. Hola. ¿A dónde vas? ¿Rojo o amarillo, chicos? ¿Rojo o amarillo? Rojo. ¡Muchas gracias! ¡Muchas gracias! ¡Muchas gracias! ¡Perfecto! ¿En biblioteca es bookstore o library? Librarí, biblioteca, librarí, ¿sí? ¿Por qué? 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 Necesito... ¿Por qué es necesario estudiar? Muy bien, I need to study. Necesito estudiar. Apparently, I do too. Chicos, recuerdan cuántos años tienes, ¿no? Cuántos años tienes. ¿Cuántos o cuántas? ¿Cuántos? Pero clases es femenino. Clases es femenino. Oh! Who got it? That was me, guys. Ah, tricky, huh? ¿Cuántas es femenino? Femenino. Femenino. Clases. Clases es femenino. You say los clases o las clases? Las clases. ¡Bravo! Eso es. Muy bien. Oh, chicos. Ustedes aprenden. Ustedes aprenden. Ustedes aprenden. Ustedes aprenden la conjugación. ¿De acuerdo? Estudia. Solo estudia. ¿Sí? ¿Dónde estudia? ¿A dónde? ¿Cuál? ¿Dónde estudia? ¿A dónde? ¿Cuál? No sé. No sé. No, no, no. No, no, no. No, no, no. Muy bien. No olvides el acento, ¿no? En preguntas siempre, siempre el acento. Siempre ponen el acento. ¿Sí? Muy bien. ¿Quién está ganando? ¿Quién está ganando? ¡Megan! ¡Megan! ¡Me estás ganando a mí! ¿Cómo? ¡Megan! ¿Cómo es posible? ¿Está bien pozo? ¡Megan! ¡Megan! ¿Cuál? ¡Megan! ¿Cuál? 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 Ok. ¿Cuál? El respuesta es cuál. ¿Sí? Verde. ¿Qué? ¡Oh! ¡Ah! Se... Ya lo tiraste mal, Regan. No, 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 no. Amarillo. ¿Cómo es tu profesora? ¿Cómo? Es inteligente y paciente. ¿Sí? ¿Cómo? ¿Cómo es? ¿Cómo es? Ok. ¿Cómo es? Muy bien. ¡Ali! ¡Sofía! ¿Qué? 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 Mi familia y yo. Vamos. Ok, I don't know these look cool. ¿Está fácil, no? ¿Qué color es, chicos? ¿Qué color es? ¿Qué color es? ¿Qué color es? ¡Azul! ¡Oh! ¿Cómo hice eso? ¡Acento! No, no. ¡Ali! ¡Ali! ¡Vamos! ¿Quién es? ¿Quién es tu? ¿Quién es tu? ¿Quién es tu? ¿Con acento o sin acento? ¿Con acento? ¿With un acento o sin acento? Amarillo. 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 Amarillo, muchas gracias. ¡Ah! Amarillo. Amarillo, muchas gracias. ¡Oh! Con. ¡Con! Con es with. sin es without. Ok? Con acento. Con acento, anacento. ¿Qué? ¿Cuál? Sí, ¿cuál? Creo que es rojo. ¿Es rojo? Creo que es rojo. ¿Es rojo? ¡Sí, rojo! ¡Sí! Creo que he elegido el rojo. Porque te dijo qué libros tienes que traer. Exacto. Necesito mi libro. ¿Cuál? Exacto. ¿Cuál? ¿Qué libro? Vamos. Vamos chicos, vamos. Tú puedes. You got this. A ver. Ah, ¿de dónde estás? ¿Rojo o amarillo? ¿Cuál es la respuesta, chicos? ¿Cuál es la respuesta? No. Sí. Sí. I'll explain why. Mira, where are you from? So, en español decimos From where you are. Mira. De... Dónde... Eres. Ah, eso es para tú. Doctor. That's for you, ¿no? That's for the U conjugation, ¿sí? But how about usted? De... Dónde... Es. La policía. Oh no. Oh no. Me están buscando. They're gonna... No. 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 Cómo es la respuesta. ¿Qué es esto chicos? I don't know my leaf now. Oscar, ¿qué es eso? Una araña. Arachnoid. A spider. ¿Cuánto cuesta esto? ¿Qué dice? ¿Cuánto es esto? ¿Cuánto? ¿Cuánto? Esto rojo. Voy a poner algo con la lasagna. Es rojo. Voy a poner la lasagna. Sí, quería poner la lasagna. Yo quería poner la lasagna. ¿Puedes pensar en mi teléfono? Muy bien, veamos. Sofía, primer lugar. No, no. Sí, es cierto chicos. Es yo. Alli. Felicitaciones chicas. Las chicas ganan. Las chicas ganan. Muy bien. Muy bien chicas. Ha sido un placer. Sí. Nos vemos. Gracias. Adiós. Adiós.